¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Pues me acaba de llegar lo que es la almohada Emma. Vamos a hacerle el unboxing a cambiar estas almohadas de soñar y que la verdad es que son una basura. Se hacen boludas después de un cierto tiempo y vamos a ver si pues Emma en un cierto tiempo pues no pasa lo mismo. Y pues bien ya les estaré haciendo después pues otro pequeño review y vamos a ver qué tal, ¿vale? Ok, pues como en el video de lo que es el colchón, pues también tenemos lo que es un QR. Les voy a dejar aquí el link en la descripción también para que pues vayan a ver el review del colchón Emma. Que por cierto ese sí muy buenísimo, ha cambiado la forma en la que descanso con ese colchón y pues bueno ahora solamente faltaba la almohada. Y pues bueno, vamos. Ok, pues prácticamente la almohada viene como lo que es el colchón, así prácticamente viene, pero en chiquito. Es un colchoncito. Y pues bien, vamos a abrirla a ver qué tal. Pues supongo que también tendré que esperar a que tome su forma, pero pues como ya soy desesperado así la voy a usar. Pues bueno, chequen esto. Vean que pues prácticamente está igual que la soñaré. Y bien, vamos a abrirla para que empiece a respirar. Bien, pues ya le he quitado la bolsa. Ya saben que viene al vacío. Y pues está pesadita, está pesadita la garra así y se siente pues pesadita. Vean, les digo, se parece prácticamente a las costuras del colchón. Vean por aquí dice Emma. Tiene su cierre. Vamos a abrirlo. Para que chequen. Chequen. Huele a nuevo. Voy a ver si huele a nuevo. Y bien. Pues es la misma tecnología que lo que es el colchón. Vean. Una capa, otra capa y otra. Entonces pues ya ahí les estaré haciendo un review de qué tal. Si cambió porque la verdad es que con la soñaré pues ya despertaba y como que con dolor de cabeza. No sé, raro. Algo raro. O sea, no es exagerar amigos, pero sí algo raro de que pues no está bien inclinada tu cabeza. Entonces pues bueno, está pesadita amigos. Pues bien, espero les haya gustado y ya les estaré haciendo en unos días más pues mi experiencia. A ver qué tal, qué tal he dormido. Si ya no amanezco pues adolorido de la cabeza por las bolas de que se juntan en la soñaré. Y bien, la soñaré estaba grandísima y pues se hizo, se fue haciendo muy delgada. Pero bueno amigos, cualquier duda o comentario pues ya saben, déjenmelo en la descripción. Y con gusto, saben que siempre respondo. Bye. Bye.